Rola cumple 16 años, ahora en julio, el 20 específicamente, el Día del Amigo y lo que hicimos fue cerrar varios shows en diferentes partes de Bariloche y de Dinahuapi, que somos hermanos y vamos a estar tocando esta noche en la cervecería Lauder, a las 21 horas vamos a estar presentando un show que se llama Rumba al Viaje y es un repertorio de toda nuestra carrera luego el viernes vamos a estar en el Cerro Catedral, la semana que viene hay un show especial en el centro de Bari pero bueno, por lo pronto vamos con el de esta noche y estamos muy contentos, muy agradecidos es verdad que estamos girando por distintos lugares, lo que queda del año nos espera una gira por Neuquén por Buenos Aires también en octubre y si Dios quiere en el verano nos vamos con Rola Córdoba y todo esto es posible gracias a la gente de Bariloche, el lugar de donde somos que nos siga haciendo el aguante en cada show, vos sabés que tocamos en lugares random donde nos toca cualquier día de la semana y siempre se pone el lugar y no lo podemos creer así que si Rola cumple 16 años no es solo por nuestro empuje sino porque la gente de Bari de donde somos nosotros nos ha hecho el aguante siempre y bueno, girando, tocando, presentándose en escenarios, compartiendo la música y en el medio me imagino que están los trabajos de composición, empezando a pensar por ahí en futuras grabaciones si, en realidad no, ya está todo craneado, en la semana que viene entramos al estudio y en breve, en semanas vamos a estar subiendo a Spotify material nuevo bueno, ya tenemos el videoclip, si, no paramos, la verdad es que nosotros laburamos de esto y la manera de estar vigentes es haciendo cosas nuevas todo el tiempo todo el tiempo estamos reformando el show nuestro también, midiéndonos a ver hasta dónde podemos llegar y re felices con la Rola, la verdad